Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Qué Sabroso. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos panecitos dulces de papa con solamente 4 ingredientes. Así es, con solamente 4 ingredientes. Y lo vamos a hacer sin horno, porque lo vamos a preparar en una sartén. Así que, comencemos. Muy bien, y para esta deliciosa receta, por supuesto, vamos a ocupar papas. Aquí están. Son 3 papas medianas aproximadamente, pesan, vamos a ver, 568 gramos aproximadamente, medio kilo. Además, vamos a ocupar 100 gramos de queso manchego. Ya lo corté en trocitos pequeños. 4 cucharadas de azúcar. Y 8 cucharadas de harina. Aunque la receta original me pide harina de arroz, yo no lo conseguí. También lo pueden hacer con maicena, con lo que ustedes quieren en realidad. Lo importante es que le echen muchas ganas, porque estos panecitos son una verdadera delicia. Así que, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es pelar las papas. Vamos a pelarlas fácilmente. Muy bien, lo vamos a cortar en trozos pequeños para llevarlos a hervir. Agregamos agua en una cacerola. Listo, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que estén tiernos. Unos momentos después. Ok, familia, vean las papas ya están bien cocidas, así que vamos a escurrirlas. Y ya que las tenemos escurridas, vamos a llevarlas a la mesa de trabajo. Ok, vamos a colocar un bowl y vamos a vaciar aquí las papitas. Bien, vamos a agregar ahora el azúcar. Y con la ayuda de un tenedor vamos a ir presionando. A continuación vamos a agregar el harina. Ahora vamos a tomar una parte para poder hacer una bolita. Vamos a colocarla por aquí. Del mismo modo agarramos otra partecita. Ahí está. Y así vamos a continuar con lo demás. Aquí están las bolitas, ahora vamos a colocarles el queso. Igual, nada más poquita harina en la mano para que no se nos pegue. Y vamos a tomar uno. Ahí está. Y vamos a colocar quesito. Ahí. Ahí. Y vamos a hacer otra bolita. Ahí está. Colocamos queso en medio. Y cubrimos. ¡Listo! Aceite en la sartén. Y colocamos nuestros panecitos. Así. Una vez que ya esté caliente el aceite, lo que tenemos que hacer es bajar el fuego al mínimo. Si vemos que le falta todavía, lo volteamos otra vez. Muy bien, ya están listos los panecitos. Aunque estoy un poco confundido. El tutorial claramente me decía que eran unos panecitos dulces de papa. Ustedes, ¿a poco no lo ven como unas tortitas de papa? Pero obviamente estas son dulces y tienen queso por dentro. Así que vamos a probarlo. A ver qué tal está. Para partirlo. Para ver. ¡Wow! Vean esto, por favor. ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué rico se ve! ¡Vamos a probarlo de una vez! ¡Aprovechito! ¡Wow! Está riquísimo el sabor. Está riquísimo. En realidad, el contraste del azúcar con el queso que es salado es realmente extraordinario. Pero vean esto. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Chequen nada más esto! El queso. ¡Mmm! Muy bien amigos y amigas, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. A mí realmente me ha fascinado. Por favor, les pido que compartan este video. Y ya saben, suscríbanse al canal y aprieten a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de mis nuevos videos. Nos vemos en una próxima receta. Sabrosísimo. ¡Bye, bye! ¡Mmm! ¡Mmm!